Adolorido, adolorido y adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata Que me ha jugado una cruel traición Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido y adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata Que me ha jugado una cruel traición Adolorido chiquita Mi chiquitita, mi chiquitita Mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te dejaré yo jamás Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido y adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata Por un ingrata, que me ha jugado una cruel traición Ya me despido de mi morena Adolorido, adolorido y adolorido del corazón Pero en mi mente llevo grabado Que me has jugado una cruel traición Y yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias, pensando moriré Y yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias, pensando moriré Adolorido, adolorido y adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata Que me ha jugado una cruel traición